Hola 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 Bienvenido Bienvenida Hoy traigo un video un video muy, muy especial tengo una invitada a la que me voy a cepillar voy a cepillar y le voy a hacer una trenza después de un masaje capilar y además tengo por aquí algunos objetos para hacerle triggers y relajarla mucho mucho así que vamos allá y vamos a empezar a ver qué nos va a hacer más 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 esta pequeña fan tenía muchas, muchas ganas de aparecer en uno de mis vídeos y hoy es el día hemos elegido todas las cositas que más me gustan para ver que se relaje como podéis ver, tiene un pelo precioso muy largo brillante y liso cuando era pequeña en el colegio solíamos jugar trompa un huevo en tu cabeza trompa un huevo en tu cabeza ahora voy a hacerle un masaje capilar a ver qué le parece a ver qué le parece pues en el colegio de la colegio El siguiente objeto es este masajeador capilar El siguiente objeto es este masajeador capilar Y ya está. Y ya está. Ahora que ya tenemos el pelo completamente cepillado, vamos a hacer una trenza. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!